¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Por Amor a Ti. Estamos con Edgardo Moreira, un actor, mejor dicho, un actorazo. ¿Qué tal, Edgardo? Bueno, muchas gracias por la presentación, Adriana. Es un placer tenerte en la casa de Moreira. Es un lujo para nosotros estar aquí. Realmente es un lugar hermoso y, como decíamos antes, tiene una vibra especial. Uno entra aquí y se siente bien. Bueno, digamos, somos muy cuidadosos con mi mujer, con Josefina. Tajes de lo que ocurre aquí adentro con la gente, cómo llegan. Porque parte de la filosofía de la casa tiene que ver, y por eso se llama la casa y no se llama el taller, no se llama el estudio, no se llama el teatro de... Se llama la casa porque yo siempre les pregunto lo mismo. ¿Vos a tu casa dejás entrar a cualquiera? Exacto. No. Bueno, y acá es lo mismo, porque cuando uno abre las puertas de la casa, uno ofrece lo mejor que tiene, el cuidado, el respeto, y todo aquello que al huésped lo puede hacer sentir cómodo. Y lo que esperamos es la reciprocidad. Hablamos del arte, de la pasión por el teatro, que es notable, y que te lo vuelvo a reiterar, que sos un muy buen actor. Muchas gracias. También compartimos la fe, como muchos, ¿no es cierto? Tenemos los dos la medalla de la comunidad. Sí, vení, 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 traeme, 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 traeme. ¿La vemos acá? Muy bien. De la comunidad Jesús Pan de Vida. Exactamente. De la comunidad Jesús Pan de Vida, del padre Fernando Abraham. Sí, así es. Mirá, yo voy cada vez que puedo los jueves, cuando no tengo actividad, y mi mujer Josefina va todos los jueves, no falta, ella está, y cada vez que voy trato de leer la palabra. Yo llegué a la comunidad, a ver, para que la gente entienda esto, yo soy católico, digamos, bautizado, me crié en un colegio religioso, pero después tuve como un rechazo, digamos, y me alejé no de la fe ni de mi creencia en Dios, pero sí de la institución, de la iglesia y de los hombres que la representan. Como mucho que sucede a determinada edad. Sí, a mí me pasó eso. Cuando me encuentro con Josefina, mi mujer, a los tres meses de conocernos, a ella se le declara un cáncer en el intestino. Y entonces, bueno, yo decidí acompañarla y ella empieza a ir a las misas de sanación de las días jueves. En el proceso de ella, que fue realmente milagroso, porque además ya se curó y ya no tiene más nada, atravesó toda esa prueba, como dice Fernando. Yo descubrí que este hombre, que ahora lo siento mi amigo, Fernando, tiene el don de la palabra. Cuando yo digo que tiene el don de la palabra, me refiero a lo siguiente. Los actores trabajamos con el gesto, trabajamos con la palabra, tratamos de comunicarnos y tratamos de llegar al corazón del espectador. que Dios, a través de él, siempre nos dice la palabra justa. Pero esto es lo que me pasó. Entonces, cuando yo sentí eso, dije, algo pasa. Y ahí es cuando nos hace el click. Bueno, pero, a ver, él habla de una forma en que lo entiende cualquiera. La palabra se convierte en un vehículo de fe. Porque si no, las palabras son... Las palabras pueden sonar huecas, pueden sonar discursivas, pueden sonar... Que pasan por el lado. Él habla el corazón. Claro. Pero hay que poder hacer eso desde el lugar que lo haces. Porque a diferencia de lo que hago yo como autor, o por decirlo así, yo interpreto palabras de otros hombres. Él interpreta la palabra de Dios. Exacto. Entonces, paso por vos. Es un puente. Es Dios quien le da letra. Claro. Entonces, a mí eso me conmovió. Claro. Y es el día de hoy que me conmueve. Entonces, yo voy y participo. Y además del milagro de la recuperación de Josefina... El milagro de la conversión tuya. Exactamente. Exactamente. Yo eso lo he dicho en la iglesia. Y lo digo ahora. Y yo les digo que el que tiene la oportunidad de acercarse a la comunidad, que lo hagan. El que la fe es un privilegio. ¿Por qué digo esto? Porque al que no la tiene, no se le puede forzar a que la tenga. Y el que no la tiene, se está perdiendo... Yo lo voy a explicar así. Yo creo que los seres humanos tenemos distintas calidades de amor. De padre, de hijo, de amante, de hermano, de mujer, la que ustedes quieran. Ahora, el amor a un ser superior no se puede ejercer con un ser humano, con otro ser humano. Es una calidad de sentimiento que únicamente uno puede ejercitar y sentir con un ser superior. Por lo tanto, el que no lo haga, se pierde en vida de una parte de su mundo emocional que de otra manera no lo va a poder tener. Es verdad. Entonces, yo siempre... Lo que tenemos que aprender es abrir el corazón. Claro. Para que podamos entender y recibir todo eso, ¿no? Claro, pero yo sé... Cuando alguien me explica, porque claro, el que es ateo es ateo, y dice, bueno, pero yo está bien, le digo, yo no te voy a convencer de eso. Pero lo único que te voy a decir es, date la oportunidad de sentir eso, porque si no, el que se lo pierde sos vos. Porque en realidad es uno el ser. Es el beneficio para uno. Claro. Desde un punto bastante egoísta. Y hay otro tema que para mí también es fundamental. Que es que cuando uno ejercita, digamos, cuando uno dice que cree en un ser superior, automáticamente se está poniendo en un plano de humildad. ¿No? O sea, hay otro que es omnipotente, que no soy yo. Y esa sola toma de posición hace que yo pueda ver la vida de otra manera. Exacto. Que también muchas veces pasa, lamentablemente, que pasa que abrimos el corazón en momentos difíciles de nuestra vida. ¿No? Como dicen, no hay mal que por bien no venga. A veces esa prueba que tenemos que pasar nos hizo ver otra cosa. Y nos hizo ver el amor de Dios. Este programa, por amor a ti, ha nacido de la comunidad Jesús Pan de Vida también. Donde se han grabado las misas del Padre y todo. Y después, bueno, se fue ampliando. Así que es un lujo para nosotros y es un gusto hacerte esta nota. Bueno, Edgardo, sos una persona realmente linda, tenés un corazón realmente valioso. Y bueno, como dije antes, uno entra aquí o habla con vos y se siente cómodo. Bueno, muchas gracias. Yo agradezco la gentileza de haberte venido hasta acá para hacer la nota. Me encanta poder hablar a través de la cámara tuya con los televidentes del programa. Creo que es, digamos, que cumple una función muy importante el programa. Porque es un vehículo entre la comunidad y todos aquellos que por una razón u otra no se pueden acercar. Y yo creo que los medios de comunicación están para esto, para poder brindar y ser puentes entre todos aquellos que quieran conocerse, comunicarse, entender, comprender, aprender. Así que, bueno, yo soy feliz de estar acá y que ustedes hayan llegado. Muchísimas gracias. Bueno, a todos los televidentes, solamente quiero transmitirles que yo encontré la felicidad estando en contacto con todos ustedes que van a esa comunidad maravillosa donde el milagro se produce cada vez que uno entra a esa iglesia. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos. Los quiero y quiero transmitirles mi más profundo agradecimiento. Hasta la próxima.